Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión te traemos la canción Fuera del Lugar de la banda Little Jesus. Ustedes la habían pedido, me tardé demasiado en hacerlo, una disculpa, pero aquí está. Por fin la vamos a tener paso a paso. Es una canción muy simple, así es que vamos a ello. El verso se compone de tres acordes. El coro de los mismos tres acordes, solo uno va a tener un pequeño cambio, pero realmente eso es toda la canción. El solo también se vuelve muy simple. Solo hay una parte que sí se te podría complicar un poco y es que obviamente vamos a usar cejilla. Y en el coro lleva por ahí un arreglillo muy interesante que puede resultar difícil o fácil, depende. Ahorita lo vamos a checar. Así es que primero vamos con el verso. Ok, entonces vamos primero con Si menor. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a poner cejilla en el segundo traste, desde la quinta cuerda. Después vamos a poner el dedo dos en el traste tres en la segunda cuerda. El dedo tres lo vamos a poner en la cuerda cuatro, en el traste cuatro. Y abajito de este vamos a poner el dedo meñique, o el dedo cuatro. Y ya, tenemos Si menor. Ok. Después vamos a tocar Sol mayor. La cejilla va a ir en todas las cuerdas en el tercer traste. El segundo dedo va a ir en la tercera cuerda en el cuarto traste. El tercer dedo va a ir en la quinta cuerda en el quinto traste. Y el dedo cuatro en la cuerda cuatro en el quinto traste también. Sol. Y ya solamente lo que vamos a hacer es recorrer hacia acá, hacia el quinto traste, con la misma posición, hacia el quinto traste. Y este es La. Pero el orden correcto va a ser este, va a ser Si menor, La, Sol. Ahora, para el coro vamos a hacer los mismos acordes, como les dije, en esta ocasión va a cambiar el orden y Si menor va a cambiar su posición también. Así es que vamos a empezar con el acorde de Sol, luego La y este nuevo Si menor, que va a ir en el traste siete. A continuación les voy a ir diciendo paso a paso cómo hacerlo. En esta ocasión vamos a tener, como decíamos, tenemos el Sol, tenemos La y lo mismo vamos a hacer, vamos a recorrer hasta el séptimo traste, pero solo vamos a alzar el dedo dos, el dedo de en medio. Y ya, tenemos otro Si menor en una escala más alta solamente, pero es lo que tiene que cambiar, si no sonaría raro. Ese es otro Si menor. Entonces el verso es Ahora sí, el coro tiene este arreglillo bonito. Vamos a hacer dos veces la sucesión de acordes Sol, La y Si menor. Y en la tercera vuelta vamos a hacer Sol, La y vamos a hacer este siguiente arreglo. Así es que vamos a ensayarlo para que quede chulo. Es algo complicado la verdad, pero realmente tampoco son tantos, tanto problema. Es eso. O sea, vamos a poner el dedo uno en el traste diez en la segunda cuerda, y el dedo dos en el traste once en la tercera cuerda. Entonces lo que vamos a hacer es una subida y bajada de esas notas. Aquí cambió. Vamos a hacer... Y esta par de dos. Lo único que vamos a hacer es bajar el tercer dedo en el traste doce en la segunda cuerda. Esto debe ser demasiado rápido porque inmediatamente va a saltar al acorde de Sol. Para hacer un último coro. Y aquí ya entraría... Y bueno, como vieron, a lo mejor esto se puede complicar un poco, pero si lo entrenan, si lo practican chido, va a quedar de lujo. Y por último, pero no menos importante, el solo que se repite, si no mal recuerdo, unas ocho veces, la primera vez, y en el último momento se repite unas cuatro. No recuerdo bien el dato, la verdad es que no recuerdo bien la canción, pero más o menos son las repeticiones, así que vamos con el solo, realmente es muy sencillo. Así es que adelante. Ahora, el solo. El solo realmente va a ser muy sencillo. Lo voy a hacer rápido una vez. Y ya, eso se repite, me parece que ocho veces la primera vez, y en la última ocasión se repite cuatro veces. Así es que vamos a ir... Yo nada más estoy usando los dedos uno y tres para hacer cada una de las notas. Ahora sí que allí es a gusto de cada uno, ¿ok? Entonces vamos a poner el primer dedo en la tercera cuerda, en el séptimo traste. Y vamos a bajar en el nueve el tercer dedo. En esa misma cuerda. Y vamos a hacer cinco veces en el traste siete, en la segunda cuerda. Vamos a regresar a la tercera cuerda en el traste nueve. Y luego en el siete, en esa misma cuerda. Y luego en el traste nueve, pero de la cuarta cuerda. Eso es todo. Esa es la primera parte. La segunda parte. ¿Están de acuerdo que es casi lo mismo que hacer siete, nueve, dos veces en el traste siete, en la cuerda dos? Vamos a subir al traste siete en la tercera cuerda. Y otra vez en el nueve, en la cuarta cuerda. Eso es todo. Vamos a juntar esas dos partes. Eso es todo. Ya. Y ahora para finalizar. Igual empezamos en todas estas partes. Estamos empezando siete, nueve en la tercera cuerda. Vamos a hacer entonces siete, nueve, dos veces siete en la segunda cuerda. Diez siete, diez siete. Y nueve en la tercera cuerda. Y se repite todo. Voy a hacerlo cuatro vueltas, ¿ok? Para que vean esas cuatro vueltas, cómo es la sucesión de estas partes de solo. Voy a hacer esta parte dos veces para que vean cómo van unidas, ¿no? Pero se repiten ocho veces, me parece, en la primera parte. Y cuatro veces, como les había dicho, al final. Y otra vez, y otra vez. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Muchas gracias por verlo. Compártanlo. Denle like. Y tal vez es una meta muy ambiciosa, pero sí. Solo sí. El tutorial llega a 50 likes. Voy a hacer el cover completo para que lo escuchen bien y a toda madre. Y aparte, le voy a meter bien los efectos que lleva la guitarra. En esta ocasión, toda la canción estuve haciendo la explicación con una guitarra en limpio. Así es que si ustedes quieren escuchar los verdaderos sonidos, denle like. Compártanlo. Díganles que le den like para que hagamos el cover completo. Y en ese tutorial les agregaría qué efectos usé para asimilar un poco el sonido que usan en esa canción. Y pues nada, eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.